El que lo manda, lo sabe y lo dice Solo el vagabundo dijeron, ¿pa' qué me dejarás? Yo no puedo crecer de nada, yo no quiero estar Sus letras vasas paradas, por los más fuertes sus espaldas Por un polímetro sin besos, sabía que tú querías Que tú querías ser tú, a ti sin importarte ni tiras el mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo la verdad no pude continuar Y de mis salvaduras que venga a buscar Un hombre y sedes, un hombre de razón Es un hijo, un pecado que brinda el amor Es un hijo, un tesoro que su corazón Para Gise y para Javi Díaz Para Luli ¿Cómo vamos? Que sea el relajón, que sea el relajón, que sea el relajón, tiburón Que son para un oligrón, para que me dejarás Él no puedo crecer de nada Él no puedo crecer de nada Hiciste caso a esas palabras Tu olor más fuertes sus espaldas Hoy fue de tu silencio Sabía que algo me querías Hiciste caso a ti sin importarte ni tiras el mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo la verdad no pude continuar Y de mis salvaduras que venga a buscar Un hombre y sedes, un hombre de razón Es un hijo, un pecado que brinda el amor Y su hijo, un tesoro, fue su corazón Y de la noche maestro Y de la noche maestro Acordió campesino maestro Y de la noche 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 maestro En el que busca el morino, no puede ser Pues no время porque me abre un error Y de la noche maestro Estadar Mas Franca Y de la noche maestro Y de la noche maestro Para Nyas Para Nyas Para Nyas Para Nyas Mucha, mucha nomás Haceme cagar, hijo ¡Sí, va! ¡Vamos, Oski! ¡Vamos, Oski! ¡Que salga a bailar! ¡Que salga a bailar! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Y salga a bailar! ¡Selga a bailar!